La escena inicial presenta a Lorenzo Vitaal, un matón del crimen, que se dirige hacia su viñedo aislado en Sicilia con su nieto. Una vez allí, le pide a su nieto que se quede en el vehículo mientras él se aventura con precaución hacia adentro. Para su horror, descubre que muchos de sus matones han sido brutalmente asesinados. Al entrar en el sótano, encuentra a un ex marine de los Estados Unidos y operativo de la DEIA llamado Robert M. Secal, que está siendo apuntado con un arma por dos de los guardaespaldas de Lorenzo. Este último pregunta la razón por la que está aquí. A lo que Robert responde que Lorenzo posee algo que no debería tener. Después de un breve intercambio, Robert mata al resto de los matones, así como a Lorenzo. Y la forma en que lo hace es sorprendente. Al salir de la bodega, se da cuenta del nieto de Lorenzo en el vehículo e instruye al niño a quedarse quieto sin moverse. Sin embargo, cuando se acerca a su automóvil, el niño dispara a Robert por la espalda y escapa rápidamente a pesar de la herida. Robert logra abordar un ferry para regresar a tierra firme. Más tarde esa noche, mientras conduce en la costa amalfitana, Robert se detiene y cae inconsciente debido al disparo. Después de un rato, un carabinero local llamado Gio Benuxi lo encuentra en ese estado y decide ayudarlo. Lo lleva a un remoto pueblo costero italiano en Altamante, donde un médico llamado Enzo lo atiende. Al recobrar la conciencia, Enzo le informa a Robert que Gio lo salvó. También pregunta si Gio rescató a un hombre bueno o malo. Pero Robert no sabe cómo responder. Cuando intenta regresar a casa, Enzo interviene, insistiendo en que su herida requiere tiempo para sanar y le ofrece un lugar donde quedarse. Enzo se encarga de Robert y después de tres días de tratamiento, este último comienza a caminar con la ayuda de un bastón. Un día, se aventura afuera para explorar el pueblo, ocultándose de la policía en las calles. Finalmente, termina en una cafetería local donde conoce al propietario y la camarera llamada Mina. Ella le sirve su mejor café, a pesar de que él había pedido té. Poco después, Gio llega a la cafetería en su visita regular con su hija Gaby y conoce a Robert. Mientras Amina entretiene a su hija, Gio le entrega las llaves del coche de Robert y aclara que aún no ha revisado sus bolsas. Gio también menciona que ha estacionado el coche de Robert detrás de la estación y que puede recuperarlo cuando se sienta mejor. En la siguiente escena, Robert hace una llamada anónima al grupo de operaciones financieras de la CIA y habla con un agente llamada Emma Collins. Le proporciona información sobre la bodega en Sicilia y cómo está conectada al tráfico de drogas ilegales disfrazado como transacciones comerciales normales. Después de transmitir esta información, desactiva el teléfono. Por otro lado, Emma transmite la información a otros agentes de la CIA. Robert pasa los siguientes días deambulando por el pueblo y finalmente se familiariza con los lugareños. En medio de esto, también se entera de La Camorra, una banda mafiosa italiana que hostiga y amenaza a los habitantes del pueblo por sus ganancias, exigiendo pagos regulares. En otras palabras, son los malos y Robert es el bueno. Eso es realmente todo lo que necesita saber. Un día, Robert nota a un vendedor local de mariscos llamado Ángelo siendo golpeado por un miembro de alto rango de La Camorra llamado Marco Cuaranta. Antes de irse, amenaza a Ángelo diciendo que volverá la próxima semana para recoger el dinero. Después de esto, los gánsters se dirigen a un gran edificio donde el líder de La Camorra, que también es hermano de Marco, Vincent Cuaranta, está tratando de evacuar el edificio por la fuerza. Resulta que La Camorra está trabajando en su gran plan, comercializar el pueblo construyendo nuevos hoteles, resorts y casinos. En una de las salas del edificio, un anciano en silla de ruedas se niega a cooperar con la banda. Como resultado, los miembros de la banda cuelgan al anciano por la ventana, dejándolo morir en caso de que aún no supieras que eran los malos. Por otro lado, Robert y Enzo comparten una agradable conversación durante la cena y Robert insiste en ayudarlo con sus mandados diarios. A la mañana siguiente, va al mercado en nombre de Enzo y visita la tienda de Ángelo. El amable Ángelo se niega a aceptar el pago por los comestibles, afirmando que es un honor que el amigo de Enzo haya venido a su tienda por primera vez. Mientras tanto, Emma y otros agentes de la CIA, actuando bajo la pista de Robert, llegan a la bodega para llevar a cabo su investigación. Allí, descubren millones en efectivo, junto con bolsas llenas de narcóticos ilegales escondidos en un almacén. Sorprendidos de que estas actividades estuvieran fuera de su radar, Emma y su colega Frank Candoy deciden profundizar en el asunto en un día lluvioso. Enzo está examinando la herida de Robert cuando este último le pregunta por qué lo trató sin involucrar a una ambulancia o a la policía. En respuesta, Enzo le recuerda su primera pregunta, la que hizo sobre si es una persona buena o mala y como no tenía respuestas para ello. Afirma que su silencio fue, de hecho, el signo de una buena persona. Al día siguiente, Robert recupera sus mochilas y se prepara para salir del pueblo, pero es detenido por el sonido de una campana. En ese momento, se da cuenta de que la gente del pueblo se está apresurando hacia la tienda de Ángelo, lo que los lleva a seguirlos. Resulta que Marco y su banda han incendiado la tienda de Ángelo debido a su incapacidad para realizar pagos. A pesar de su dominio, la gente del pueblo no puede hacer más que mirar impotentemente. Más tarde, Robert, junto con algunos habitantes del pueblo, ayuda a Ángelo a limpiar el desastre. Mientras tanto, Gio revisa las imágenes del atentado incendiario y llama a la policía central italiana para una investigación sobre una furgoneta que se vio fuera de la tienda de Ángelo. En medio de esto, Robert se está recuperando gradualmente, se está convirtiendo en parte de la comunidad local y profundizando su amistad con Amina. Al mismo tiempo, explora más de la cocina local de Altamante y, adaptándose finalmente al pueblo. Como resultado de todo esto, la interferencia de la camorra y su influencia en Altamante y lo preocupan mucho más de lo que esperaba. En un día rutinario, Robert se encuentra disfrutando de su café en la cafetería de Amina cuando ve a Emma tratando de tomar secretamente una foto suya. Robert luego la confronta, sugiriéndole que tome la foto desde un mejor ángulo. Emma pregunta por qué y cómo tiene información tan precisa sobre el verdadero negocio de la bodega. Sin embargo, él se limita a darle respuestas vagas y le aconseja que se centre en su trabajo restante. Al irse, ella lo llama por su nombre, lo que lo sorprende. Más tarde ese día, Gio va a recoger a su hija de la escuela. Durante ese tiempo, recibe una llamada de un número desconocido que le informa que la escuela de Gaby terminó un poco antes que la de los otros niños. Preocupado, Gio pregunta a uno de los maestros, quien revela que un oficial recogió a Gaby hace poco. En un estado de pánico, se apresura a su casa, solo para encontrar a su esposa y su hija cautivas de la banda de la camorra. Marco luego lo golpea frente a su familia, castigándolo por interferir en sus operaciones. La banda amenaza con matar a su familia si interfiere nuevamente. Por la tarde, Robert nota a Gio saliendo del consultorio de Enzo con manchas de sangre en la cara. Curioso, le pregunta sobre el asunto, y Enzo explica que este tipo de incidentes son comunes en muchos pueblos debido a la camorra. Según Enzo, el problema es como un cáncer sin cura. Al día siguiente, Robert va a la iglesia donde se encuentra con Emma una vez más. Ella confirma que Lorenzo Vital había estado en la lista de Interpol de los más buscados durante una década y que su operación era bastante grande en sí misma. Intrigada sobre por qué la eligió para la pista anónima, Emma cuestiona sus intenciones. Sin embargo, él desvía el tema al afirmar que ella debería enfocarse en por qué Sicilia estaba siendo blanco de estas actividades de contrabando. Prometiendo encontrar la respuesta pronto, Emma dice que espera conocer la respuesta a su pregunta original en su próxima reunión. Esa noche, Gio y su familia están cenando en un restaurante cuando Marco y sus colegas interrumpen su tiempo de calidad. Marco exige que Gio los ayude a preparar un barco para su negocio privado. Robert, que también está en el mismo restaurante, escucha su conversación y les pide que dejen en paz a la familia. En respuesta, Marco lo amenaza con que se aleje de asuntos que no le conciernen. Con calma, Robert expresa su creciente afecto por este pueblo y su gente. Luego insta a Marco a llevar su negocio a otro lugar y lo advierte sobre las consecuencias si no cumple. Cuando Marco ignora la advertencia, Robert le retuerce el hombro y le bloquea la mano, haciéndolo gritar. Dice, estoy presionando en tu nervio y bititi-biti. El dolor se va a poner muy mal. Luego ordena a Marco que deje su arma en la mesa y salga del restaurante con sus hombres. Después de un tiempo, el enfurecido Marco planea regresar con sus matones y matar a Robert. Pero antes de que puedan seguir adelante con su plan, Robert conduce una furgoneta a través de dos de sus matones y comienza a luchar contra ellos. En un momento, Marco lo amenaza con un cuchillo y lo amenaza con quitarle la vida. Sin embargo, Robert se defiende retorciendo la mano de Marco y le clava el cuchillo en el cuello, matándolo finalmente. Y ni siquiera tuvo que agarrar su nervio y biti-bibiti. A la mañana siguiente, Frank se pone en contacto con Emma desde Roma para informarle sobre el último atentado en la estación. En la siguiente escena, se revela que el dinero encontrado anteriormente en la bodega también estaba relacionado con un acto terrorista similar. Esto hace que Emma se dé cuenta de que la camorra está financiando directamente el terrorismo al pagar el contrabando de drogas en Sicilia. Además, especula que Nápoles sirve como punto de tránsito principal para el transporte de drogas y sospecha de la participación de otro equipo en Nápoles. Determinada a desentrañar toda la cadena, comienza su investigación entrevistando a miembros clave de la camorra. Para esto, también solicita la colaboración y el acceso al jefe de la policía de Nápoles. Más adelante, vemos al mismo jefe de policía asistiendo al funeral de Marco en la mansión de Vincent. Durante este evento, informa a Vincent sobre la participación de la gente de la CIA, Emma, que está investigando sus operaciones ilícitas. Vincent, que está de luto por la muerte de su hermano, se enfurece ante esta noticia y le corta la mano al jefe de policía. Luego, lo amenaza para que se centre en descubrir quién está detrás de la muerte de Marco. Después de esto, Vincent envía al jefe de policía al hospital con su mano seccionada preservada en una cubeta de hielo. En otro lugar, Emma recibe una llamada informándole sobre la situación del jefe de policía. Poco después, también recibe una llamada de Robert, quien le habla sobre la implicación de la camorra en el cartel de drogas, estrechamente relacionado con el ataque anterior en la estación. La llamada de Robert inadvertidamente salva la vida de Emma, evitando que se convierta en víctima del ataque planeado por Vincent contra su automóvil. Tras el incidente, Emma es llevada de inmediato al hospital para recibir atención médica. Allí se encuentra con Frank y le informa sobre la camorra. Al enterarse de todo, Frank le asegura que se encargará del resto de la operación. Esa noche, Vincent toma como rehenes a Gio y su familia y amenaza con dispararles frente a toda la ciudad si el asesino de su hermano no se presenta. Cuando Vincent no recibe información, le dispara a la oreja Gio y amenaza con matarlo con el siguiente disparo. En ese momento, Robert se revela a Vincent y le pide que libere a los cautivos. Afirma que está listo para ser llevado y torturado, pero no delante de los habitantes de la ciudad. Sin embargo, Vincent, tan arrogante como su hermano, se niega y afirma que la gente local debe presenciar las consecuencias contra la camorra. Pero antes de que Vincent pueda matarlo, los habitantes de la ciudad comienzan a grabar el incidente, lo que hace que los gángsteres se retiren. Esa misma noche, Robert se infiltra en la casa de Vincent y mata sigilosamente a sus guardaespaldas uno por uno. Vincent, que está durmiendo, se sobresalta por una gota de sangre en la frente. El cristal justo encima de él se rompe de repente, pero logra escapar por poco. Luego, toma su arma y trata de ponerse en contacto con sus miembros de banda ya fallecidos. Poco después, Robert se acerca a él y lo obliga a tomar una dosis letal de sus propias drogas. Vincent intenta huir de su mansión, pero Robert lo sigue. Finalmente, el gángster cae en el camino empedrado de Nápoles y finalmente sucumbe a la sobredosis de drogas. A la mañana siguiente, Robert visita a Emma en el hospital, quien le agradece por salvar su vida. Deja una bolsa de dinero en el suelo y comparte la historia de un hombre llamado Greg Cher, que perdió su pensión en un ataque cibernético. Esto hace que ella se dé cuenta de que Robert siguió la pista del ataque hasta la bodega, mató a Lorenzo y sus secuaces y recuperó el dinero exacto que se debía a Greg. Curiosa, ella le pregunta si Robert y Cher son amigos, a lo que le aclara que solo se han encontrado una vez. En la siguiente escena, Emma va a Boston para entregar las ganancias de toda la vida a Greg y su esposa. Greg pregunta acerca de la identidad del generoso benefactor y se pregunta por qué alguien haría tanto por un desconocido. Sin embargo, Emma responde que le encantaría saber la razón también. Después de su partida, Greg le dice felizmente a su esposa que desempaque todo porque ya no tienen que sacrificar su casa. Un día, en la sede de la CIA en Langley, Virginia, Frank le entrega a Emma un paquete que contiene un diario y una nota de Robert. Para su sorpresa, es el diario de su madre. Al unir las piezas, se entera de que Robert no es otro que un amigo de sus padres de la CIA. En la escena final, los residentes de Altamante y se ven celebrando su victoria en un partido de fútbol. Robert también participa en la celebración con algunos movimientos de baile al borde de lo incómodo pero aún así geniales, como uno de los locales.